El día de hoy te vamos a enseñar cómo utilizar el dongle del Apple CarPlay el cual cumple una función, hacer que los autoradios Android que no cuentan con Apple CarPlay con este simple dispositivo se pueda realizar la conexión de una manera bastante fácil y bastante sencilla Así que no solamente te enseñaremos su función, sino que también te enseñaremos a instalarlo El primer paso es instalar el aplicativo del dongle, el cual es este que está acá que es bien sencillo de hacer, nos vamos al Google Chrome del autoradio colocamos este link y automáticamente al darle Enter o Buscar se va a hacer una descarga de un archivo, el cual es el aplicativo Luego de que se descargue, buscamos en el administrador de archivos seleccionamos el archivo que descargamos y se va a instalar la aplicación Luego de este paso nos daremos cuenta que ya la aplicación del dongle se instaló El segundo paso sería conectar el dongle con la entrada de USB del autoradio y esperar hasta que el dispositivo lo reconozca Una vez reconocido, la misma aplicación nos dirá que conectemos nuestro dispositivo al Bluetooth y te dan el nombre Una vez ya sabiendo esto, nos vamos al tercer paso el cual es conectar nuestro dispositivo iPhone con el Bluetooth del dongle y aunque no lo creas, ese era el último paso Esperamos un segundo y ya la conexión del Apple CarPlay se va a establecer Y si, es todo, así de fácil y así de sencillo, no necesitas de más Así ya puedes utilizar las opciones que te trae como el Maps, como el Waze, como el Spotify y muchas opciones más que te permite el Apple CarPlay Ahora también, la configuración del dongle con tu celular puede ser mediante un cable Y es bien sencillo, simplemente conectas un cable de datos, acá la entrada USB del dongle y el otro extremo a tu celular, y automáticamente se va a realizar la conexión sin necesidad de conectar el Bluetooth Aparte de esta versión, que es inalámbrica, también tenemos este otro modelo el cual solamente funciona cableado, como te lo enseñamos anteriormente Y así, de esta manera funciona el dongle del Apple CarPlay Es bastante sencillo, bastante práctico y bastante cómodo de llevar Ahora